¡Gracias! 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 De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía toda la anahua. Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, acércose luego Acercose luego al oír cantar Y acércose luego, acércose luego Acercose luego al oír cantar Juan Diego la Virgen le dijo Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, toda la anagua. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, toda la anagua. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 maravilloso, que siempre está en el arco. 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 Queda una canción para mí. Señor, has venido a la unidad, no has buscado ni a salios de adentro, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has guiado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, desde el trado mi mar, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has guiado a la unidad, no has buscado ni a salios de adentro, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has guiado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, desde el trado mi mar, junto a ti buscaré otro mar. Oh, necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descansen Amor que quiera, seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Oh, pescador de otros mares Arte eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llaman Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Que linda esta mañana, hoy te vengo a saludar Perdimos todos con gusto, y nacerá feliz y valor De que a ti, señor, me has dicho mi amor Y así me llaman a ti, muchas gracias De que a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Hoy, a ti, 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 a ti Y así me llaman a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¡Las tortas!